Estas son 5 razones por las que Karol no regresará con César. Rompió su confianza, así es a Mix cuando le fue infiel dejó de sentirse respetada a su lado. No quiere una relación, ha dicho varias veces que está enfocada en cuidar de Arturito y en crecer como persona. Le gusta a alguien más y aunque no quiere un noviazgo y un chico misterioso que le atrae, será Febe. Acepta convivir con César por Arturito y no quiere que ese vínculo se vea afectado. Ha admitido que él lo extraña pero sabe que no es el momento correcto. Cuéntanos en los comentarios si crees que en un futuro Karol podría cambiar de opinión y recuerda que lo viste en Elliot.